El dólar sigue bajando de precio en Colombia, el punto que hoy se acerca a los 4,400 pesos. Henry González, ¿por qué ahora se está revirtiendo la tendencia al cista que se vio el año pasado con el dólar? Buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Ya vamos a hablar con nuestro experto invitado para el día de hoy, Juan David Ballen, de la firma comisionista Casa de Bolsa. Pero antes les quiero mostrar, doctor Ballen, el dólar hace apenas unos meses, por allá hacia mayo del año pasado, estaba en 3,800 pesos, pero después de las elecciones y más hacia noviembre de este año, alcanzó un pico de 5,117 pesos, histórico en Colombia, nunca se había alcanzado, pero desde este año sobre todo ha tratado varias veces de tener una tendencia a la baja, pero en el último mes, desde mitad de marzo de este año, ya se ve una clara tendencia a la baja y hoy, como decíamos, Catalina, estamos llegando a los 4,400 pesos. Doctor Ballen, podemos ilusionarnos con que esto va a seguir bajando eventualmente hacia los 4,200 o 4,100 pesos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Henry. Yo creo que es una muy buena noticia, debemos darnos por bien servidos. El dólar ha caído, como bien mencionabas, cerca de 700 pesos desde los máximos que registraba el año pasado, que eran muy cercanos a los 5,100 pesos. Y puede que en el corto plazo se estabilicen este precio. ¿Por qué? Porque ya ha caído de una manera muy fuerte. Y segundo, porque muchos están dando cuenta precisamente de la caída que ha presentado y quienes estén interesados en comprar pueden aumentar la demanda que genere que en el corto plazo presente algún tipo de repunte. Esta gráfica de líneas, doctor, nos muestra el comportamiento que ha tenido desde diciembre del 2021 el dólar en Colombia frente a otras monedas. Y vemos aquí que, por ejemplo, el dólar en Colombia venía subiendo mientras otras monedas bajaban o se mantenían estables, pero ya de nuevo está bajando el dólar como que buscando ese acople con el resto de las monedas. ¿Esto significa que vamos bien, digamos, en el camino correcto buscando esa senda de parecernos a otras monedas de la región? Yo creo que vamos bien. Sin embargo, hace falta un terreno por recuperar que perdimos el año pasado. Y entre los motivos que explican estos movimientos, yo diría que tenemos los dos con los que nos hemos venido familiarizando desde el año pasado. Que los primeros eran unos factores externos que estaban asociados a que la inflación estaba subiendo en Estados Unidos y el Banco Central de Estados Unidos estaba subiendo también la estada de interés que generaba una mayor demanda por dólar. Y también el año pasado tuvimos algo de incertidumbre por el cambio de gobierno y varios pronunciamientos desafortunados por parte precisamente de ellos. Sin embargo, lo que hemos visto es que para este año todo eso ha cambiado y hemos visto que la inflación ya está cayendo en Estados Unidos. Y también por parte del gobierno se han recibido positivamente los mensajes de confianza que han venido dando a los inversionistas que han contribuido precisamente a que el dólar comience a ceder como lo viene haciendo también a nivel global. Pues precisamente hablando de confianza y muy contento con esta caída en el dólar el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo trinó hace apenas dos días la fuerte disminución de la tasa de cambio y de las tasas de interés de los bonos de deuda pública, TES reflejan la creciente confianza en la política macroeconómica del gobierno del presidente Petro. ¿Qué tanto la caída del dólar podría atribuirse a esa confianza, pero también a otros factores que seguramente los hay a nivel externo? Yo creo que para ser más exactos hay que hablar de ambas variables. Primero, los externos que están jugando a favor, como estaba mencionando ahorita. Y segundo, pues yo creo que vale la pena destacar que por parte del gobierno pues también ha habido un cambio de tono, ha habido una moderación en relación yo creo que a los siguientes aspectos. Primero, pues algo que generó que el precio del dólar subiera mucho era la transición energética, sin embargo el gobierno se ha comprometido en hacer una transición energética sostenible. Segundo, el año pasado pues habían temores de control de capitales, sin embargo, desde el mismo presidente pues se ha indicado que no se va a realizar dentro del país. Y por último, el gobierno también está abierto a evaluar la reforma pensional que se va a discutir este año en el Congreso. Entonces, si sale una buena reforma muy seguramente sea también bien recibido por los mercados financieros. Sabemos, doctor Ballén, que un dólar que baja de precio pues seguramente beneficia a mucha gente, a los importadores, a la gente que quiere comprar cosas importadas, pero perjudica también a los exportadores que se ilusionan más bien con un dólar caro. La revaluación, según esta gráfica que usted mismo nos manda, este año del peso colombiano ya va en 9.40%, lo que convierte al peso colombiano en una de las monedas más revaluadas del mundo. Mire que la más revaluada en este momento, por ejemplo, es la de Sri Lanka que tiene una revaluación del 14,5%. Al final de cuentas, ¿es bueno o es malo que seamos una de las monedas más revaluadas en este momento? Yo creo que es algo muy positivo y algo que explica precisamente ese comportamiento. Lo siguiente, primero, el peso colombiano, el dólar en Colombia se caracteriza por ser unas monedas más volátiles del mundo porque dependemos del petróleo y también porque es un mercado pequeño en el cual negocian pocos agentes. Es por ese motivo por el que el año pasado también se explica un poco el por qué lideramos el ranking de todo lo contrario, de las monedas que más perdían valor, de las más devaluadas. Sin embargo, este año vemos que el panorama mejora un poco y tendemos ahora a estar dentro del ranking de las monedas que más ganan valor, es decir, donde más cae el dólar y eso es algo muy positivo en general para la economía, para la inflación, para las importaciones, entre otras, gran actividad de variables. Doctor Bayer, muchísimas gracias desde Casa de Bolsa esta noche en el programa Sino Pesos a las 8 y 30 por Caracol. Ahora profundizaremos con el doctor Bayer acerca de lo que está llevando al dólar a que baje de nuevo en Colombia.